¡Sí, de cojinetes! Oye, tú la mano te la tienes que apuntalar, guapa. ¿Sabes lo que te digo? Que ya no te la voy a poner. Porque se te ha vuelto a caer. Pues yo no me quiero quedar sin la mano. Señora, ¿dónde va? Está el baño limpio. Venga pa' dentro. Y limpie usted el ayuntamiento. ¡Calla! ¿Lo habéis cogido? ¿No? Digo al alcalde, si ya está preso. ¡Cállate, por favor! No, ¿cómo están todos? Oye, que el alcalde de Cartagena es genial. Ah, bueno, perdona. Bueno, como no viene nadie, voy a coger yo la mano. Bueno, luego la cojo. ¿No te pasa nada por no tener la mano? No, y a ti el ovario que te falta. Bueno, déjalo. Hace mucho tiempo que no venimos a veros, amigos. No es nuestra culpa. No nos contrata nadie, cállate, ¿eh? Y me da mucha alegría veros. Más mayores, claro. Está ya para los buitres, cállate. Y esta no veas cómo está. Oye, Densi, ¿te quieres callar un mes? A mí no me grites. Mona, que me sacas con esa pinta aquí en un sitio tan mono, con gente callada, ideal y educada. ¿Y cómo te voy a sacar? Pues con otro traje, ¿no? De monaguillo. Mira, y las trenzas, que parece que tengo un borrego en la cabeza, con este calor. Estás monísima, con tus trenzas. Me parezco estíbal y de soltera. Ay, 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 ay. ¿Lo oís bien ahí al fondo? Como no reís nada, es que son extranjeros. ¿Túyos peques bañís? Amorcillados, que estáis amorcillados. Bueno, esta primera fila sí se ríe. O casi. Esa señora me la llevo yo conmigo. Estás contratada, cielo mío. Tienes una risa fácil y alegre. Y eres un amor. Levanta la mano que te vea. ¿Quién eres la que se ríe con esta señora? La gordita, qué maja. Todas las gorditas tienen sentido del humor. Bueno. Las delgadas son unos escuerzos. Oye, deja de criticar ya, ¿eh? Bueno, pues de verdad que hace mucho tiempo que no veníamos. Algunos de vosotros, mis queridos amigos, los que tienen mi edad, están en el asilo, ya no han venido, no. ¿Qué dices? Os recordaréis de esas maravillosas y únicas salas donde yo he tenido el privilegio y el honor de trabajar. El privilegio y el honor de trabajar. Por ejemplo, la dama de oro. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Tú no, porque no habías nacido. ¿Os acordáis? Decid lo más alto que no voy a cobrar más. ¡Sí! ¡Hala, venga! Déjalo. No habléis. Es peor. No, bueno, en serio. La carroza. Doña Rogelia. ¿Cómo doña Rogelia? Si no había nacido. ¿Cómo has dicho la carroza? Es una sala de fiestas. ¿Cómo va, señora la lejía? ¿Bien? ¡Hala, haz de prisa y ven a reírte! ¡Venga! ¡Venga! Y siempre es muy grato volver a los lugares donde te han querido o te quieren y te reconocen. Muchísimas gracias otra vez. Y te doy las gracias también a la dirección de este invento maravilloso, de este bingo, el presidente. Porque este espectáculo se lo debéis a él. Y eso, y él debe a todos los que se le dejan en la pasta en el bingo, con lo cual están pachas, de eso nada. No hay ninguna, pero empecé a ver. Tengo un poquito acatarrada. Y porque te fumas unos puros como Fidel Castro, oye. Y venimos de un lado para otro. Estamos en pleno verano, vamos y venimos, viajamos mucho, y ahora pues estamos aquí. Estábamos en Cuenca. Por cierto, ¿hay alguien de Cuenca? Siempre hay alguien de Cuenca. ¿A ver? No, qué raro. Seguro que hay alguien y no se atreve. No me extraña, sino de Cuenca. Oye, ¿qué tienes tú que decir de Cuenca? Una ciudad encantada. Mucho gusto en conocerte. Aquí una piedra, aquí un amigo. Cuenca tiene cosas muy bonitas. Ya, ¿o no? No sé. Tú no sabes lo maravillosos que son los pueblos de la sierra. Tú no conoces... A mí lo que me gusta de Cuenca son los nombres de los pueblos. Pues hay nombres de todo. Cantidad de nombres. Hay uno que se llama Beteta. Qué tonta es. Me encanta. ¿De dónde viene usted de Beteta? Calla. ¿Y usted de Beculo? Si no lo digo, reviento. Pues cállate. Que hay niños, ¿eh? Oye.